El flaco Jenson viene Roja, Edward entra Ibarra, acá está Roja, dejó pasar Barraguera y va a entrar su aso. Muy bien el Fibio Rojas, la verdad que pasó muy bien el ataque, hubo la posibilidad de llegar a última línea y de ahí el centro. Ahí falta, no, no, él ha visto, dice que no es de Jason Rojas, que pone lo que hemos pedido a gritos, una cuota de sorpresa, de intención, la proyección es del flaco Rojas. A la boya otra vez para Monche. Con la derecha, tiene más habilidad, pero también la dura, puede usarlo por ahora. Ojo que viene Rojas. Morales, Rojas. El fangetón Rojas. La caramón Fernández. Con ese está el Víctor. Rojas, Longinia. Siempre Rojas. Sexime Costa. La pelota por este otro sector para Monche. Por el muy importante, muchos equipos donde estuvo, aquí lo chocó en búsqueda de ese valor. Es verdad, una presión de que con Valencia y con Paga, de eso que tú puedas. Mucho. Se pone a vía al fútbol chileno. Lo vimos a través del TN Sport. Rojas. Espera Solari. Por dentro está Morales. Vuelve todo con quien murido. Esta es Rojas. Dos minutos y termina el primer tiempo. Acá está Jason, acá está el flaco Rojas. Adulitos de Quintero. Acá está Machimiliano Falcón. Jason Rojas. Siempre Rojas pasó. Con personalidad en el lateral. De la Toro Vista espera a Costa. Pasa el flaco Lucharo Garrido. Y con la cercanía de un clásico también, no tan importante para ambos equipos. Esteverton Peñeglillo en la media vuelta. Rojas. Rojas. Acá está Rojas. Acá está Roble. Recordemos, reiteremos que Fovea está haciendo el trabajo precompetitivo. Seleccionó y seleccionó. Fuera. Llegó pasado Rojas. Quintero. Esperaba Maxi. Esperaba Quintero. Salido de Rojas para el equipo Cordero. Salida de Cobresal. Sacó Messía. Ojo, habrá réplica. Caixa Castro. Muy bien el cruce obturando desde el fondo Rojas para el topo Locolino. Se ha volcado. Y adelantamiento de Rojas. No quieres encontrarla con Saavedra. Acá está Jason Rojas. Llegó recién. El peruano. El uruguayo nacionalizado, pero no con cinco. A ver si se anima con el paso. Viene Rony Fernández. Gará muy bien en el fondo Jason. Es un juvenil Rojas. No se pierde. Ganada Puch. La media vuelta Puch. Rojas. No ha sido que se ha cumplido. Rojas tiene abajo. Tremendo. Nos han venido a trabar los encuentros. Nos ha costado, decía el delante Ronald Fuentes. ¡Qué gobernante! Pelota para Puch. Rojas. No siempre va. No hay buena forma para. Para que damos. Paredes. Piste, seguro que se ha quedado. Rojas ahora se invierte los papeles. El que lo marca de Puentes. Siempre Jason. Cereceda. Acá está el eléctrico. Viene Roberto Cereceda. No apura Rojas. Lorenzetti. Van por fuera. Puentes. Ramón. Fernández. Cereceda. Lo viene buscando Rojas. Taman, no taman, no taman. Taman, dice Quinteros. Cereceda. La pelota no se fue. Rojas. Al piso Ramón Fernández. Golino. Sorio. Rechazo de Raúl. Y que gana Rojas. La pelota. Todo el desarrollo. Claro. Viene Castro. Se cambió de perfil la marca de Rojas. Productos y muchas novedades. Ingresa ahora en tienda. Pudechile.cl. Espera esa cúlveda. Vuelven los colapolinos. Acá está. Relante. 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 Lugro dos del cacique. Vale rojo. Vale rojo. Eso es loco. Va a llegar Jason Rojas a la pelea. Lucha en ataque. Adquiere esas instrucciones a la... Eso están alegando en estos bagajes que nos pueden dar esas instrucciones. Acá está Jason. Acá está Flores. El intento de Gutiérrez. Bonitos pasos por la derecha para Uvilla. Está Rotondi. Se acomoda el argentino. Cayó. Nadie se encuentra el par... La liturgia de cada fin de semana. Desde semana del CDF. De donde estés en la plataforma CDF Go. Me gusta tu operador de cable para acceder a este beneficio. Vivimos y queremos el fútbol. No, 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 no. No, 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 no. Espina Salas, Ábrico, siempre Ábrico, levantó la vista y si piensa Ábrico, era bonito, emerge entonces el Bulldog, Bondillo, Aranguis, al piso Rojas, siempre Jason, el debutante Te hace mucho daño Sí, van a tener más espacios ahora, Coloclo no tienen que ir más arriba, Esparragués tienen que entender Pacha el largo el portero, mediendo espacuero Colocolino en la pelota, la respuesta de Jason Rojas buscaba hacer eso, otra vez Jason aplicadito abajo acá El ex de Cano, el ex hombre de Wander, lo deja pasar Béjar, ojo, cuadra, pelota por aire, se llevó puesto, viene Camin, se coca del fútbol, acá está Dávila, pelota por aire Arriba Rojas, balón para Díaz, trepa uno de los números laterales del torneo, acá está Leandro Díaz, al piso Rojas, se le seda, viene Fracchia, desacaba el flaco Rojas Y el pelotazo para el fondo, está habilitado, sí, está habilitado, Reinero, el pico en la media vuelta Se diluyó, vacilaciones en el fondo Colocolino El primero del equipo de Coquimbo, siempre Vallejos, acá está Rojas Lo decíamos, se juega mucho en estos partidos Coquimbo por ahora es el colista antepenúltimo, Colocolo Acá estamos, pata Colocolo, porque los hinchas lo preguntan La pelota para Morales Juega bien, en los últimos 18, 20 metros, están en dificultades de toma de decisión ¡Solar y Rojas!